Estamos aquí de la empresa de cooperación social directa comunal, Proletarios Unidos, pues como una forma desde el seno del poder popular, desde el seno de los trabajadores y en alianza con el sector campesino, que es el que produce los alimentos que nos llegan a nuestras mesas, a nuestra población, pues nosotros hemos decidido desde acá emprender lo que es la elaboración de alimentos balanceados para animales. A partir de una empresa que inicialmente estaba configurada para la producción de cerveza y que algunos de esos equipos, nosotros pudimos hacer alguna reingeniería para la elaboración de alimentos balanceados, en este momento ya estamos iniciando la producción de los mismos. En función a nuestra capacidad y en función a los insumos que pudimos conseguir. Muchos de esos insumos fueron suministrados por alguna alianza que tenemos con otros compañeros detrás de las empresas de propiedad social, como los compañeros de Palito Blanco en el Zulia, el Consejo Comunitario Palito Blanco de la NUDE, y algunas alianzas que hemos hecho con otros compañeros que producen los minerales. Tenemos una capacidad de producción de 70 toneladas diarias de procesamiento. En estos momentos estamos con la perspectiva de cubrir la necesidad de cerca de 60 productores en esta primera fase y que se va a ir ampliando en la medida que vayamos adquiriendo los insumos necesarios. Nosotros sabemos que la adquisición de insumos básicamente depende de la mayoría de las empresas en las importaciones. Básicamente estamos necesitando cerca de 2.500 hectáreas de maíz para hacer lo que nos suministren. Pues esa materia prima ya tenemos cerca del 60% captada con varios de los productores y algunos que se han ido a sus manos. En estos momentos estamos ofreciendo el precio del alimento balanceado y que fue un precio consensuado en una asamblea que hicimos los trabajadores, el Poder Popular y los campesinos en cerca de un 30% de lo que se consigue ahorita un alimento balanceado en la calle. El precio especulativo del alimento en estos momentos en la calle está cerca de los 20.000 bolívares. Nosotros estamos vendiendo este alimento en 7.500 bolívares con una carga completa de proteínas y minerales como lo exige la nutrición animada. Algunos elementos alternativos como es la sustitución de la soya, sabemos que la soya no se produce aquí en Venezuela pero hay unas variedades que sí se pueden hacer. En un centro de investigación que es propiciado por la UBT, Universidad Bolívar de los Trabajadores con los cuales también estamos vinculados y estamos haciendo el trabajo para cerrar ese ciclo. Nosotros le colocamos la ruta del precio justo, esa ruta del precio justo también se vincula a la producción de alimentos balanceados desde acá, ya que los productores en función a lo que nosotros estamos despachando como alimentos balanceados vamos a recibir parte de su producción para que sea distribuida en el seno del Poder Popular organizado. Por ejemplo en Palito Blanco ya tiene seis meses que se inició, ya nos llevan adelante en la formulación y la operación de ABA, ya ellos han tenido un camino bien interesante en ese aspecto al igual que la Comunidad de San Juan. En estos momentos los sectores campesinos con los que estamos articulando están los compañeros de Sabana Alta, están los compañeros de la zona de Guarisco están los compañeros que por la medida cautelar que nosotros nos ampara aquí en Proletario Unido que son los compañeros de aquí en la zona del semiárido de la zona de Padre Diego, Batatal, son productores de cerdo en la medida que podamos garantizar la sustentabilidad de la empresa mediante los insumos producidos por nuestros propios campesinos en esa medida pues se van ampliando pues esa cantidad de compañeros a los que vamos a seguir apoyando estamos en capacidad de atender por lo menos en esta primera fase 20.000 animales diarios o sea hicimos ese cálculo en función a la cantidad de animales, llámese cerdo por ejemplo de la misma manera como nos hicimos una asamblea para colocar el precio justo al alimento de esa misma manera le estamos colocando precios justos a los productos que surgen a partir de ese intercambio que tenemos de alimentos por ejemplo en la última asamblea nosotros decidimos que el kilo de precios era de 1.800 cuando sabemos que en la calle está cerca de los 3.200 bolívares entonces así queremos ir con el huevo, queremos ir también con el pollo, queremos ir con el ganado vacuno ya que también comenzamos con una línea para doble propósito y vaca lechera que también la empezamos a producir hoy para nosotros ha sido vital y le hemos dado prioridad a que nuestra vinculación con los compañeros del campo sea a través del colectivo si hay compañeros que están en el campo y no están agrupados por comunas cuando nosotros hacemos énfasis a que los mismos se haga un colectivo de campesinos un consejo de campesinos o una UPA para nosotros poder establecer líneas políticas o políticas que nos permitan avanzar todos en un mismo sentido eso para nosotros es sumamente importante por eso la revolución política es previa a la económica siempre tiene que ser así primero revolución política, liberación política y luego viene la revolución económica hay que mantener la liberación política y de ahí la batalla política que es permanente la batalla cultural, la batalla social Nicolás te encomiendo esto como te encomendaría mi vida las comunas el Estado Social de Derecho y de Justicia ¡Suscríbete al canal!